Buenos datos económicos hemos conocido hoy, es que la Comunidad Valenciana lideró la reducción del paro en 2014 con 98.900 desempleados menos respecto al anterior. Supone un descenso del 14% y deja en 569.400 el número de parados. Según estos datos, la Comunidad ha registrado el mayor descenso anual, seguida de Cataluña. En cuanto al número de ocupados, se situó en 1.855.000 a cierre de 2014, con una tasa de actividad del 58,96%. Estos datos han sido comentados hoy por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que celebraba que los datos de la EPA sitúen a la Comunidad Valenciana al frente de la caída del paro en toda España. Lo ha hecho en este acto, celebrado en Torrevieja, para presentar los talleres de empleo que este año impulsará la Generalitat en toda la región. Fabra ha asegurado que la caída del desempleo ha sido especialmente importante entre los jóvenes. Sobre el plan para potenciar talleres de empleo, el presidente ha explicado que se destinarán 20 millones de euros y que estará especialmente dirigido a la obtención de certificados de profesionalidad. Hemos descendido el paro como nadie, como ninguna otra comunidad. Especialmente lo hemos hecho con los jóvenes. Uno de cada cuatro jóvenes que han visto que han salido del paro, lo han hecho en la Comunidad Valenciana. Y por primera vez, desde el 2006, hemos visto como la Comunidad Valenciana tiene una tasa de desempleo por debajo de la media española. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!